Muy buenas tardes sean todos y todas bienvenidos a un curso de milagros universal y a nuestro espacio de amor escuchando un curso de milagros a través de la voz de tu hermano que lindo qué lindo encontrarnos nuevamente este lunes qué bueno ver sus caritas te invitamos a que enciendas tu cámara levantes tu mano virtual y participes en completa presencia con el espíritu santo de la lectura hoy lunes iniciamos en el capítulo 20 la visión de la santidad sección 3 el pecado como ajuste hasta la sección 7 la correspondencia entre medios y fin incluido este último y antes de iniciar nuestra práctica bueno se me olvidó saludar a mi querida Yvonne que la pongo acá que nos está acompañando en el soporte técnico gracias Yvonne Jordan desde México y nuestra amada Lucero López que nos va a regalar la oración de inicio bienvenida Lucero gracias mi amada Pamela muchas gracias Yvonne muchas gracias a todos buenas tardes buenas noches donde quiera que te quiero que les comemos una respiración profunda que nos pongamos en total presencia vamos a leer la plegaria de la lección dos setenta hoy no utilizaré los ojos del cuerpo padre la visión de Cristo es el don que me has dado el cual tiene el poder de transformar todo lo que los ojos del cuerpo contemplan en el panorama de un mundo perdonado cuán glorioso y lleno de gracia es este mundo no obstante cuánto más podré contemplar en él que lo que puede ofrecerme la vista un mundo perdonado significa que tu hijo reconoce a su padre permite que sus sueños sean llevados ante la verdad y aguarda con gran expectación el último instante de tiempo en el que este acaba para siempre conforme tu recuerdo aflora en su memoria y ahora su voluntad es una con la tuya ahora su función no es sino la tuya propia y todo pensamiento salvo el tuyo ha desaparecido Espíritu Santo ven en este momento a nuestra memoria y permítenos escuchar la voz de Jesús escuchar la voz del Cristo en la voz de mi hermano y en mi propia voz capítulo veinte la visión de la santidad sección tres el pecado como ajuste la creencia en el pecado es un ajuste y un ajuste es un cambio una alteración en la percepción o la creencia de que lo que antes era de una manera ahora es distinto cada ajuste es por lo tanto una distorsión y tiene necesidad de defensas que lo sostengan en contra de la realidad el conocimiento no requiere ajustes y de hecho se pierde si se lleva a cabo cualquier cambio o alteración pues eso lo reduce de inmediato a ser simplemente una percepción una forma de ver en la que se ha dejado de tener certeza y donde se ha infiltrado la duda en esta condición deficiente es necesario hacer ajustes porque la condición en sí no es verdad quien necesita ajustarse a la verdad si para ser entendida esta solo apela a lo que uno es dos los ajustes sean de la clase que sean siempre forman parte del ámbito del ego pues la creencia fija del ego es que todas las relaciones dependen de que se hagan ajustes para así hacer de ellas lo que él quiere que sean las relaciones directas en las que no hay interferencia él siempre las considera peligrosas el ego se ha nombrado a sí mismo mediador de todas las relaciones y hace todos los ajustes que cree necesarios y los interpone entre aquellos que se han de conocer a fin de mantenerlos separados e impedir su unión esta planeada interferencia es lo que hace que te resulte tan difícil reconocer tu santa relación tal como es los que son santos no interfieren en la verdad no le tienen miedo pues en la verdad es donde reconocen su santidad y donde se regocijan debido a lo que ven la contemplan directamente sin tratar de adaptarse a ella y de que ella se adapte a ellos y así se dan cuenta de que se encontraba en ellos al no haber decidido de antemano donde debería estar el hecho mismo de que ellos la busquen plantea una pregunta y lo que ven es lo que les responde tú fabricas el mundo y luego te adaptas a él y haces que él se adapte a ti y no hay ninguna diferencia entre él y tú en tu percepción la cual os inventó a los dos todavía queda una pregunta por contestar la cual es muy simple te gusta lo que has fabricado un mundo de asesinatos y de ataque por el que te abres paso tímidamente en medio de constantes peligros solo y temeroso esperando a lo sumo a que la muerte se demore un poco antes de que se abalance sobre ti y desaparezcas todo eso son fabricaciones tuyas es un cuadro de lo que crees ser de como te ves a ti mismo los asesinos están aterrorizados y los que matan tienen miedo de la muerte todas estas cosas no son sino los temibles pensamientos de aquellos que se amoldan a un mundo que se ha vuelto temible debido a los ajustes que ellos mismos hicieron y lo contemplan con pesar desde su propia tristeza interior y ven la tristeza en él 5 ¿te has preguntado alguna vez cómo es realmente el mundo y qué aspecto tendría si te contemplase con ojos felices? el mundo que ves no es sino un juicio con respecto a ti mismo no existe en absoluto tus juicios no obstante le imponen una sentencia la justifican y hacen que sea real ese es el mundo que ves un juicio contra ti mismo que tú mismo has emitido el ego protege celosamente esa imagen enfermiza de ti mismo pues esa es su imagen y lo que él ama y lo proyecta sobre el mundo y tú te ves obligado a adaptarte a ese mundo mientras sigas creyendo que esa imagen es algo externo a ti y que te tiene a su merced ese mundo es despiadado y si se encontrase fuera de ti tendría ciertamente motivos para estar atemorizado pero fuiste tú quien hizo que fuese inclemente y si ahora esa inclemencia parece volverse contra ti puede ser corregida quien se encuentre en una relación santa podría seguir siendo no santo por mucho más tiempo el mundo que ven los santos es uno con ellos de la misma forma en que el mundo que ve el ego es semejante a él el mundo que ven los santos es hermoso porque lo ven en él en su propia inocencia ellos no le impusieron lo que tenía que ser ni hicieron ajustes para que se amoldase a sus mandatos simplemente le preguntaron con un leve susurro ¿qué eres? y aquel que cuida de toda percepción les respondió no aceptes los juicios del mundo como la respuesta a la pregunta ¿qué soy? el mundo cree en el pecado pero la creencia que lo fabricó tal como tú lo ves no se encuentra fuera de ti siete no procures que el hijo de Dios se adapte a su demencia en él reside un extraño que mientras vagaba sin rumbo entró en la morada de la verdad más tal como vino así se irá vino sin ningún propósito pero no podrá permanecer ante la radiante luz que el Espíritu Santo te ofreció y que tú aceptaste pues bajo esa luz el extraño se queda sin hogar y a ti se te da la bienvenida no le preguntes a ese transeúnte que soy él es la única cosa en todo el universo que no lo sabe no obstante es a él a quien se lo preguntas y es a su respuesta a la que deseas amoldarte este pensamiento torvo y ferozmente arrogante y sin embargo tan ínfimo y carente de significado que su que su pasar a través del universo de la verdad ni siquiera se nota se vuelve tu guía a él te diriges para preguntarle el significado del universo y a lo único que es ciego en todo el universo evidente de la verdad le preguntas ¿cómo debo contemplar al hijo de Dios? 8 ¿se le puede pedir que emita juicios a lo que está desprovisto de todo juicio? y si ya lo has hecho ¿creerías la respuesta que te da y te ajustarías a ella como si fuera cierta? el mundo que ves a tu alrededor es la respuesta que te dio y tú le has conferido el poder de hacer los ajustes necesarios en el mundo para que su respuesta sea cierta le preguntaste a ese soplo de locura que te explicara el significado de tu relación no santa e hiciste que ésta se ajustara a su descabellada respuesta ¿te hizo eso feliz? ¿te reuniste acaso jubilosamente con tu hermano para bendecir al hijo de Dios y darle las gracias por toda la felicidad que os ha brindado? ¿has reconocido acaso a tu hermano como el eterno regalo que Dios te dio? ¿has visto la santidad que irradia en cada uno de vosotros para bendecir al otro? ese es el propósito de tu relación santa no le preguntes cuáles son los medios necesarios para su consecución a la única cosa que haría todo lo posible para que siguiera siendo no santa no le otorgues el poder de adaptar los medios al fin los que llevan años aprisionados con pesares con pesadas cadenas hambrientos y demacrados débiles y exhaustos con los ojos aclimatados a la oscuridad desde hace tanto tiempo que ni siquiera recuerdan la luz no se ponen a saltar de alegría en el instante en que se les pone en libertad tardan algún tiempo en comprender lo que es la libertad andabas a tientas en el polvo y encontraste la mano de tu hermano indeciso de si soltarla o bien asirte a la vida por tanto tiempo olvidada agárrate aún con más fuerza y levanta la vista para que puedas contemplar a tu fuerte compañero en quien reside en quien reside el significado de tu libertad él parecía estar crucificado a tu lado sin embargo su santidad ha permanecido intacta y perfecta y con él a tu lado este día entrarás en el paraíso y conocerás la paz de Dios eso es lo que mi voluntad dispone para ti y para tu hermano y para cada uno de vosotros con respecto al otro y con respecto a sí mismo ahí sólo se puede encontrar santidad y unión sin límites pues ¿qué es el cielo sino unión directa y perfecta y sin el velo del temor sobre ella? ahí somos uno y ahí nos contemplamos a nosotros mismos y el uno al otro con perfecta dulzura ahí no es posible ningún pensamiento de separación entre nosotros tú que eres un tú que eras un prisionero en la separación eres ahora libre en el paraíso y ahí me uniré a ti que eres mi amigo mi hermano y mi propio ser 11 el regalo que le has hecho a tu hermano me ha dado la certeza de que pronto nos uniremos comparte pues esta fe conmigo y no dudes de que está justificada en el amor perfecto no hay cabida para el miedo porque el amor perfecto no conoce el pecado y sólo puede ver a los demás como se ve a ti mismo si mira dentro de ti mismo con caridad que podría inspirarle temor afuera los inocentes ten seguridad y los puros de corazón ven a Dios en su hijo y apelan al hijo para que él los guíe al padre y a qué otro lugar querrían ir sino allí donde anhelan estar tú y tu hermano os conduciréis el uno al otro hasta el padre tan irremediablemente como que Dios creó santo a su hijo y así lo conservó en tu hermano se encuentra la luz de la eterna promesa de inmortalidad que Dios te hizo no veas pecado en él y el miedo no podrá apoderarse de ti cuarto la entrada al arca primero nada puede herirte a no ser que le confieras ese poder mas tú confieres poder según las leyes de este mundo interpretan lo que es al dar pierde no obstante no es así a quien corresponde conferir poder a nada todo poder es de Dios y lo otorga y el Espíritu Santo que sabe que al dar no puede sino ganar lo revive él no le confiere poder alguno al pecado que por consiguiente no tiene ninguno tampoco le confiere poder a sus resultados tal como el mundo los ve la enfermedad la muerte la aflicción y el dolor ninguna de estas cosas ha ocurrido porque el Espíritu Santo no las ve ni le otorga poder a su aparente fuente así es como te mantiene a salvo de ella al no tener ninguna ilusión acerca de lo que eres el Espíritu Santo sencillamente pone todo en manos de Dios quien ya ha dado y recibido todo lo que es verdad lo que no es verdad ni lo ha recibido ni lo ha dado el pecado no tiene cabida en el cielo donde sus resultados serían algo ajeno a este y donde ni ellos ni su fuente podrían tener acceso y en esto recibe tu necesidad de no ver pecado en tu hermano el cielo se encuentra en él si habéis pecado en él pierdes de vista el cielo contémplalo tal como es no obstante lo que es tuyo irradiarás desde él hasta ti de él hasta ti tu salvador tu salvador te ofrece solo amor pero lo que recibes de él depende de ti él tiene el poder de pasar por alto todos tus errores y en ello recibe su propia salvación y lo mismo sucede con la tuya tu salvación es una lección en dar tal como la interpreta el Espíritu Santo la salvación es el redespertar de las leyes de Dios en mentes que han promulgado otras leyes a las que han otorgado el poder de poner en vigor lo que Dios no creó tus desquiciadas leyes fueron promulgadas para garantizar que cometieses errores y que estos tuviesen poder sobre ti al aceptar sus consecuencias como tú justo merecido ¿qué puede ser esto sino una locura? ¿y es esto acaso lo que quieres ver en aquel que te puede salvar de la demencia? Él está tan libre de ello como tú y en la libertad que ves en él ves la tuya pues la libertad es algo que compartís lo que Dios ha dado obedece sus leyes y solo sus leyes es y solo sus leyes es imposible que aquellos que las obedecen puedan sufrir las consecuencias de cualquier otra causa los que los que eligen la libertad experimentarán únicamente sus resultados pues el poder del que gozan procede de Dios y solo le otorgarán ese poder a lo que Dios ha dado a fin de compartirlo con ellos nada excepto esto puede afectarles pues es lo único que ven y comparten su poder con ello de acuerdo con la voluntad de Dios y de esta manera es como se establece y se mantiene vigente su libertad la cual prevalece por encima de cualquier tentación de querer aprisionar a otros o de ser aprisionados debes preguntar qué es la libertad a aquellos que han aprendido lo que es no le preguntes a un gorrión cómo se eleva el águila pues los alicortos no han aceptado para sí mismos el poder que pueden compartir contigo 5 los que son incapaces de pecar dan tal como han recibido ve a tu hermano pues ve en tu hermano pues el poder de la impecabilidad y comparte con él el poder de la liberación del pecado que le concediste a todo el que camina por la tierra en aparente soledad se le ha dado un salvador cuya función especial aquí es liberarlo para así liberarse él a sí mismo en el mundo de la separación se le asigna esa función a cada uno por separado aunque todos ellos son uno solo pero los que saben que todos ellos son uno solo no tienen necesidad de salvación y cada uno encuentra a su salvador cuando está listo para contemplar la faz de Cristo y ver que este que este está libre de pecado seis no es este un plan que tú hayas elaborado y no tienes que hacer nada salvo aprender el papel que se te hace no pues aquel que conoce todo lo demás se ocupará de ello sin tu ayuda pero no pienses que él no tiene necesidad del papel que te corresponde desempeñar para que lo asista a él en lo demás pues del desempeño de tu papel depende todo el plan y ningún papel está completo sin el tuyo ni tampoco puede ser lo que es todo estar completo sin él al arca de la paz se entra de dos en dos sin embargo el comienzo de otro mundo los acompaña toda relación santa tiene que entrar aquí para aprender la función especial que le corresponde desempeñar en el plan del Espíritu Santo ahora que comparte su propósito y a medida que ese propósito se alcanza surge un nuevo mundo en el que el pecado no tiene cabida y donde el Hijo de Dios puede entrar sin miedo y descansar por un rato para olvidar su esclavitud y recordar su libertad más cómo iba a poder entrar a descansar y a recordar si tú no le acompañas a menos que estés allí él no está completo y es su compleción lo que él recuerda allí 7 este es el propósito que se te encomendó no pienses que perdonar a tu hermano os beneficia sólo a vosotros dos pues el nuevo mundo en su totalidad descansa en las manos de cada dos seres que entren allí a descansar y mientras descansan la faz de Cristo refugio sobre ellos y ellos recuerdan las leyes de Dios olvidándose de todo lo demás y anhelando únicamente que sus leyes se cumplan perfectamente en ellos y en todos y en todos y en todos sus hermanos ¿crees que podrías descansar sin ellos una vez que esto se haya realizado? no podrías dejar ni a uno solo afuera tal como yo tampoco podría dejarte a ti afuera y olvidarme así de una parte de mí mismo tal vez te preguntes cómo vas a poder estar en paz si mientras estés en el tiempo aún queda tanto por hacer antes de que el camino que lleva la paz esté libre y despejado quizás te parezca que esto es imposible pero pregúntate si es posible que Dios hubiese podido elaborar un plan para tu salvación que pudiese fracasar una vez que aceptes su plan como la única función que quieres desempeñar no habrá nada de lo que el Espíritu Santo no se haga cargo por ti sin ningún esfuerzo por tu parte él irá delante de ti despejando el camino y no dejará escollos en los que puedas tropezar ni obstáculos que pudiesen obstruir tu paso se te dará todo lo que necesites toda aparente dificultad simplemente se desvanecerá antes de que llegues a ello no tienes que preocuparte por nada sino más bien desentenderte de todo salvo del único propósito que quieres alcanzar de la misma manera en que esto te fue dado asimismo su consecución se llevará a cabo por ti la promesa de Dios se mantendrá firme contra todo obstáculo pues descansa sobre la certeza no sobre la contingencia descansa en ti y que pueda haber que goce de más certeza que un hijo de Dios 5 los heraldos de la eternidad primero en este mundo el hijo de Dios se acerca al máximo a sí mismo en una relación santa ahí comienza a encontrar la confianza que su padre tiene en él y ahí encuentra su función de restituir las leyes de su padre a lo que no está operando bajo ellas y de encontrar lo que había perdido solo en el tiempo se puede perder algo pero nunca para siempre así pues las partes separadas del hijo de Dios se unen gradualmente en el tiempo y con cada unión el final del tiempo se aproxima aún más cada milagro de unión es un poderoso heraldo de la eternidad nadie que tenga un solo propósito unificado es seguro puede sentir miedo nadie que comparta con él ese mismo propósito podría dejar de ser uno con él dos cada heraldo de la eternidad anuncia el fin del pecado y del miedo cada uno de ellos habla en el tiempo de lo que se encuentra mucho más allá de este dos voces que se alzan juntas hacen un llamamiento al corazón de todos para que se hagan de un solo latir y en ese latir se proclama la unidad del amor y se le da la bienvenida que la paz sea con vuestra relación santa la cual tiene el poder de conservar intacta la unidad del hijo de Dios lo que le das a tu hermano es para el bien de todos y todo el mundo se regocija gracias a tu regalo no te olvides de aquel que te dio los regalos que das y al no olvidarte de él recordarás aquel que le dio los regalos para que él te los diera a ti tres es imposible sobreestimar la valía de tu hermano solo el ego hace eso pero ello solo quiere decir que desea al otro para sí mismo y por lo tanto que lo valora demasiado poco lo que goza de incalculable valor obviamente no puede ser evaluado eres consciente del miedo que se produce al intentar juzgar lo que se encuentra tan fuera del alcance de tu juicio que ni siquiera lo puedes ver no juzgues lo que es inevitable para ti o de lo contrario nunca podrás ver más bien aguarda con paciencia su llegada se te concederá poder ver la falta de tu hermano cuando lo único que le desees sea la paz y lo que desees a él será lo que recibirás cuatro como podrías estimar la valía de aquel que te ofrece la paz que otra cosa podrías desear salvo lo que te ofrece su valía fue establecida por su padre y tú te volverás consciente de él ya cuando recibas el regalo que tu padre te hace a través de él lo que se encuentra en él brillará con tal fulgor en tu agradecida visión que simplemente te amarás y te regocijarás no se te ocurrirá juzgarlo pues ¿quién puede ver la faz de Cristo y aún así insistir en que juzgar tiene sentido? pues esa insistencia es propia de aquellos que no ven puedes elegir ver o juzgar pero nunca ambas cosas el cuerpo de tu hermano tiene tan poca utilidad para ti como para él cuando se usa únicamente de acuerdo con las enseñanzas del Espíritu Santo no tiene función alguna pues las mentes no necesitan el cuerpo para comunicarse la visión que ve al cuerpo no le es útil al propósito de la relación santa y mientras sigas viendo a tu hermano como un cuerpo los medios y el fin no estarán en armonía ¿por qué se te ha de necesitar tantos instantes ¿por qué se han de necesitar tantos instantes santos para alcanzar una relación santa cuando con uno solo bastaría? no hay más que uno el pequeño aliento de eternidad que atraviesa el tiempo como una luz dorada es solo uno no ha no ha habido nada antes ni nada después seis ves cada instante santo como un punto diferente en el tiempo mas es siempre el mismo instante todo lo que jamás hubo o habrá en él se encuentra aquí ahora mismo el pasado no le resta nada y el futuro no le añadirá nada más en el instante santo entonces se encuentra todo en él se encuentra la belleza de tu relación con los medios y el fin perfectamente armonizados ya en él se te ha ofrecido ya la perfecta fe que algún día habrás de ofrecerle a tu hermano en él se ha concedido ya el ilimitado perdón que le concederás y en él es visible la faz de Cristo que algún día habrás de contemplar siete cómo ibas a poder calcular la valía de quien te ofrece semejante regalo cambiarías ese regalo por otro ese regalo restituye las leyes de Dios nuevamente a tu memoria y sólo por recordarlas te olvidas de las leyes que te mantenían prisionero del dolor y de la muerte no es este un regalo que el cuerpo de tu hermano te pueda ofrecer el velo que oculta el regalo también lo oculta a él él es el regalo sin embargo no lo sabe tú tampoco lo sabes pero ten fe en que aquel que ve el regalo en ti y en tu hermano lo ofrecerá y lo recibirá por vosotros dos y a través de su visión lo verás y a través de su entendimiento lo reconocerás y lo amarás como tuyo propio 8 consuélate y siente como el Espíritu Santo cuida de ti con amor y con perfecta confianza en lo que ve él conoce al Hijo de Dios y comparte la certeza de su Padre de que el universo descansa a salvo y en paz en sus tiernas manos consideremos ahora lo que tiene que aprender a fin de poder compartir la confianza que su Padre tiene en él ¿quién es él? para que el creador del universo ponga a éste en sus manos sabiendo que en ellas está a salvo él no se ve a sí mismo tal como su Padre lo conoce sin embargo es imposible que Dios se equivoque con respecto a dónde deposita su confianza capítulo 20 la visión de la santidad inciso 6 el templo del Espíritu Santo párrafo 1 el significado del Hijo de Dios reside exclusivamente en la relación que tiene con su creador si residiese en cualquier otra cosa estaría basado en lo contingente pero no hay nada más es totalmente amoroso y eterno el Hijo de Dios no obstante ha inventado una relación no santa entre él y su Padre su verdadera relación es una de perfecta unión e ininterrumpida continuidad la relación que él inventó es parcial egoísta fragmentada y llena de temor la que su Padre creó se abarca y se extiende totalmente a sí misma la que él inventó es totalmente autodestructiva y se limita a sí misma nada puede mostrar mejor este contraste que la experiencia de ambas clases de relación la santa y la no santa la primera la primera se basa en el amor y descansa sobre él serena e imperturbable imperturbada el cuerpo no se inmicue en ella en absoluto ninguna relación de la que el cuerpo forma parte está basada en el amor sino en la idolatría el amor desea ser conocido y completamente comprendido y compartido no guarda secretos ni hay nada que desee mantener aparte y oculto camina en la luz sereno y con los ojos abiertos y acoge todo con una sonrisa en sus labios y con una serenidad tan pura y tan obvia que no podría interpretarse erróneamente más los ídolos no más los ídolos no comparten aceptan pero lo que aceptan no es correspondido él les puede amar pero ellos no pueden amar no entiende lo que se les ofrece y cualquier relación en la que entran a formar deja de tener significado el amor que se les tiene ha hecho que el amor no tenga significado viven en secreto detestando la luz del sol felices no obstante en la penumbra del del cuerpo donde pueden ocultarse y mantener sus secretos ocultos junto con ellos mismos y no tienen relaciones pues allí no se le da la bienvenida a nadie no le sonríen a nadie ni ven a los que le sonríen a ellos 4 el amor no tiene templos sombríos donde mantener misterios en la oscuridad ocultos de la luz del sol no va en busca de poder sino de relaciones el cuerpo es el arma predilecta del ego para obtener poder mediante las relaciones que entabla y sus relaciones solo pueden ser profanas pues lo que verdaderamente son él ni siquiera lo ve las desea exclusivamente como ofrendas con las que sus ídolos medran todo lo demás simplemente lo desecha pues él no le otorga ningún valor a lo que le podría ofrecer al estar desamparado el ego trata de acumular tantos cuerpos como pueda para que sirvan de altares para sus ídolos y así convertirlos en templos consagrados a sí mismos 5 el templo del espíritu santo no es un cuerpo sino una relación el cuerpo es una aislada mota de oscuridad una alcoba secreta y oculta una diminuta mancha de misterio que no tiene sentido un recinto celosamente protegido pero que aún así no oculta nada aquí es donde la relación no santa se escapa de la realidad y donde va en busca de migajas para sobrevivir ahí quiere arrastrar a sus hermanos a fin de mantenerlos atrapados en la idolatría ahí se siente a salvo pues el amor no puede entrar el espíritu santo no edifica sus templos allí donde el amor jamás podría estar escogería aquel que ve la paz de cristo como su hogar el único lugar en el universo donde esta no se puede dar 6 tú no puedes hacer del cuerpo el templo el espíritu santo y el cuerpo nunca podrá ser la sede del amor es la morada del idólatra y de lo que condena al amor pues ahí el amor se vuelve algo temible y se pierde toda esperanza aún los ídolos que ahí son adorados están revestidos de misterio y se les mantiene aparte de aquellos que les rinden culto este es el templo consagrado a la negación de las relaciones y de la reciprocidad ahí se percibe con asombro el misterio de la separación y se le contempla con reverencia lo que Dios no dispuso que fuese se mantiene ahí a salvo de él pero de lo que no te das cuenta es de que aquello que temes en tu hermano y te niegas a ver en él es lo que hace que Dios te parezca temible y que no lo conozca los idólatras siempre tendrán miedo del amor pues nada los amenaza tanto como su proximidad deja que el amor se les acerque y pase por alto el cuerpo como sin duda hará y corren desafavoridos sintiendo como empiezan a estremecerse y a tambalearse los cimientos aparentemente sólidos de su centro hermano tú siemblas con ellos sin embargo de lo que tienes miedo es del heraldo de la libertad ese lugar de sombras no es tu hogar tu centro no está en peligro ya no eres un idólatra el propósito del Espíritu Santo está a salvo en tu relación y no en tu cuerpo te has escapado del cuerpo el cuerpo no puede entrar allí donde tú estás pues ahí es donde el Espíritu Santo ha establecido su centro las relaciones no admiten grados o son o no son una relación no santa no es una relación es un estado de aislamiento que aparenta ser lo que no es eso es todo en el instante en que la idea descabellada de hacer que tu relación con Dios fuese profana pareció posible todas sus relaciones dejaron de tener significado en ese instante profano nació el tiempo y se concibieron los cuerpos para albergar esa idea descabellada y conferirle la unión de realidad la ilusión de realidad perdón y así pareció tener un hogar que duraba por un cierto periodo de tiempo para luego desaparecer del todo pues que otra cosa sino un fugaz instante podría dar albergue a esa loca idea que se opone a la realidad los ídolos desaparecerán y no dejarán rastro alguno con su partida el instante profano de su aparente poder es tan frágil como un copo de nieve pero sin su belleza en este es este el sustituto que deseas en lugar de la eterna bendición del instante santo y su ilimitada beneficencia es la malevolencia de la de la relación no santa tan aparentemente poderosa tan mal comprendida y tan revestida de una falsa atracción lo que prefieres en lugar del instante santo que te ofrece entendimiento y paz deja a un lado el cuerpo entonces y elevándote al encuentro de lo que realmente deseas trasciéndelo serenamente y desde su templo santo no mires atrás a aquello de lo que has despertado pues no hay ilusiones que puedan resultarte atractivas a la mente que las ha trascendido y dejado atrás la relación santa refleja la verdadera relación que el hijo de dios tiene con su padre en la realidad el espíritu santo mora dentro de ella con la certeza de que es eterna sus firmes cimientos están eternamente sostenidos por la verdad y el amor brilla sobre ella con la dulce sonrisa y tierna bendición que ofrece a lo que es suyo aquí el instante no santo se intercambia gustosamente por uno santo y de absoluta reciprocidad he aquí tiernamente despejado el camino que conduce a las verdaderas relaciones por el que tú y tu hermano camináis juntos dejando atrás el cuerpo felizmente para descansar en los eternos brazos de Dios los brazos del amor están abiertos para recibirte y brindarte paz eterna 11 el cuerpo es el ídolo del ego la creencia en el pecado hecha carne y luego proyectada afuera esto produce lo que parece ser una muralla de carne alrededor de la mente que la mantiene prisionera en un diminuto con fin de espacio y tiempo hasta que llegue la muerte y disponiendo de sólo un instante en el que suspirar sufrir y morir en honor de su amo y este instante no santo es lo que parece ser la vida un instante de desesperación un pequeño islote de arena seca desprovisto de agua y sepultado en el olvido aquí aquí se detiene brevemente el hijo de dios para hacer su ofrenda a los ídolos de la muerte y luego fallecer sin embargo aquí está sin embargo aquí está más muerto que vivo no obstante es aquí también donde vuelve a elegir entre la idolatría y el amor aquí se le da a escoger entrepasar dicho instante rindiéndole culto al cuerpo o permitir que se le libere de él aquí puede aceptar el instante santo que se le ofrece como sustituto del instante no santo que antes había elegido y aquí puede finalmente darse cuenta de que las relaciones son su salvación y no su ruina tú que estás aprendiendo esto puede que aún tengas miedo pero no estás inmovilizado el instante santo tiene ahora para ti mucho más valor que su aparente contrapartida y te has dado cuenta de que realmente solo deseas uno de ellos este no es un periodo de tristeza tal vez de confusión pero no de desaliento tienes una verdadera relación la cual tiene significado es tan similar a tu verdadera relación con Dios como lo son entre sí todas las cosas que gozan de igualdad la idolatría pertenece al pasado y no tiene significado quizá aún le tienes un poco de miedo a tu hermano quizá te acompaña todavía una sombra del temor a Dios más qué importancia tiene eso para aquellos a quienes se les ha concedido tener una verdadera relación que trasciende el cuerpo y se les podría privar por mucho más tiempo de contemplar la faz de Cristo y podrían ellos seguir privándose a sí mismos del recuerdo de la relación que tienen con su padre y mantener la memoria de su amor fuera de su conciencia sesión 7 la correspondencia entre medios y fin 1 hemos hablado mucho acerca de las discrepancias que puede haber entre los medios y el fin y de la necesidad de que estos concuerden antes de que tu relación santa pueda brindarte únicamente dicha pero hemos dicho también que los medios para alcanzar el objetivo del Espíritu Santo emanarán de la misma fuente de donde procede su propósito en vista de lo simple y directo que es este curso no hay nada en él que no sea consistente las aparentes inconsistencias o las partes que te resultan más difíciles de entender apuntan meramente a aquellas áreas donde todavía hay discrepancias entre los medios y el fin y esto produce un gran desasosiego más esto no tiene por qué ser así este curso apenas requiere nada de ti es imposible imaginarse algo que pida tan poco o que pueda ofrecer más dos el periodo de desasosiego que sigue al cambio súbito que se produce en una relación cuando su propósito pasa a ser la santidad en lugar del pecado tal vez esté llegando a su fin en la medida en que todavía experimentes desasosiego en esa misma medida estarás negándote a poner los medios en manos de aquel que cambió el propósito de la relación reconoces que deseas alcanzar el objetivo como no ibas a estar entonces igualmente dispuesto a aceptar los medios admitamos que eres tú el que no es consciente todo objetivo se logra a través de ciertos medios y si deseas lograr un objetivo tienes que estar igualmente dispuesto a desear los medios como podría uno ser sincero y decir deseo esto por encima de todo lo demás pero no quiero aprender cuáles son los medios necesarios para lograrlo 3 para alcanzar el objetivo el Espíritu Santo pide en verdad muy poco y pide igualmente poco para proporcionar los medios los medios son secundarios con respecto al objetivo cuando dudas es porque el propósito te temoriza no los medios recuerda esto pues de lo contrario cometerás el error de creer que los medios son diferentes difíciles sin embargo como van a ser difíciles cuando son algo que simplemente se te proporciona los medios garantizan el objetivo y concuerdan perfectamente con él antes de que los examinemos más detenidamente recuerda que si piensas que son imposibles tu deseo de lograr el objetivo se ve menoscabado pues si es posible alcanzar un objetivo los medios para lograrlo tienen que ser posibles también cuatro es imposible ver a tu hermano libre de pecado y al mismo tiempo verlo como si fuese un fuerte no es esto perfectamente consistente con el objetivo de la santidad pues la santidad es simplemente el resultado de dejar que se nos libere de todos los efectos del pecado de modo que podamos reconocer lo que siempre ha sido verdad es imposible ver un cuerpo libre de pecado pues la santidad es algo positivo y el cuerpo es simplemente neutro no es pecaminoso pero tampoco es impecable y como realmente no es nada no se le puede revestir significativamente con los atributos de Cristo o del ego tanto una cosa como la otra sería un error pues en ambos casos se le estarían adjudicando atributos a algo que no los puede poseer y ambos errores tendrían que ser corregidos en aras de la verdad 5 el cuerpo es el medio a través del cual el ego trata de hacer que la relación no santa parezca real el instante no santo es el tiempo de los cuerpos y su propósito aquí es el pecado más este no se puede alcanzar salvo en fantasías y por lo tanto la ilusión de que un hermano es un cuerpo está en perfecta consonancia con el propósito de lo que no es sano debido a este debido a esta correspondencia los medios no se ponen en duda mientras se siga atribuyendo valor a la finalidad la visión se amolda a lo que se desea pues la visión siempre sigue al deseo y si lo que ves es el cuerpo es que has optado por los juicios en vez de por la visión pues la visión al igual que las relaciones no admite grados o ves o no ves seis todo aquel que ve el cuerpo de un hermano ha juzgado a su hermano y no lo ve no es que realmente lo vea como un pecador es que sencillamente no lo ve en la oscuridad del pecado su hermano es invisible ahí solo puede ser imaginado y es ahí donde las fantasías que tienes acerca de él no se comparan con su realidad ahí es donde las ilusiones se mantienen separadas de la realidad ahí las ilusiones nunca se llevan ante la verdad y siempre se mantienen ocultas de ella y ahí en la oscuridad es donde te imaginas que la realidad de tu hermano es un cuerpo el cual ha entablado relaciones no santas con otros cuerpos y sirve a la causa del pecado por un instante antes de morir siete existe ciertamente una clara diferencia entre este vano imaginar y la visión la diferencia no estriba en ellos sino en su propósito ambos son únicamente medios y cada uno de ellos es adecuado para el fin para el que se emplea ninguno de los dos puede servir para el propósito del otro pues cada uno de ellos es en sí la elección de un propósito y se emplea para propiciarlo cada uno de ellos carece de sentido sin el fin para el que fue concebido y aparte de su propósito no tiene valor propio los medios parecen reales debido al valor que se le adjudica al objetivo y los juicios carecen de valor a menos que el objetivo sea el pecado el cuerpo no se puede el cuerpo no se puede ver excepto a través de juicios ver el cuerpo es señal de que te falta visión y de que has negado los medios que el Espíritu Santo te ofrece para que sirvas a su propósito ¿cómo podría lograr su objetivo una relación santa si se vale de los medios del pecado? tú te enseñaste a ti mismo a juzgar mas tener visión es algo que se aprende de aquel que quiere anular lo que has aprendido su visión no puede ver el cuerpo porque no puede ver el pecado y de esta manera te conduce a la realidad tu santo hermano a quien verlo de este modo supone tu liberación no es una ilusión no intentes verlo en la oscuridad pues ahí lo que te imagines acerca de él parecerá real cerraste los ojos para excluirlo tal fue tu propósito y mientras este mientras ese propósito parezca tener sentido los medios para su consecución se considerarán dignos de ser vistos y por lo tanto no verás 9 tu pregunta no debería ser ¿cómo puedo ver a mi hermano sin su cuerpo? sino ¿deseo realmente verlo como alguien incapaz de pecar? y al preguntar esto no te olvides de que en el hecho de que él es incapaz de pecar radica tu liberación del miedo la salvación es la meta del Espíritu Santo el medio es la visión pues lo que contemplan los que ven está libre de pecado nadie que ama puede juzgar por lo tanto lo que ve está libre de toda condena y lo que él ve no es obra suya sino que le fue dado para que lo viera tal como se le dio la visión para que tal como se le dio la visión que le permitió ver bueno muchas gracias hemos terminado por el día de hoy pero hoy lo voy a invitar a que cerremos los ojos y voy a leer una parte que leímos del capítulo veinte la sección cuatro que yo lo he llamado el plan de dios para la salvación y ha sido de gran ayuda en mi vida quiero compartirlo me ha llenado de mucha alegría haberlo leído en el día de hoy y los invito a que cerremos los ojos y que lo digamos en el corazón con toda la fuerza que tienen estas palabras de jesús una vez que acepte su plan como la única función que quieres desempeñar no habrá nada de lo que el espíritu santo no se haga cargo por ti sin ningún esfuerzo por tu parte él irá delante de ti despejando el camino y no dejará escollos en los que puedas tropezar ni obstáculos que pudiesen obstruir tu paso se te dará todo lo que necesites toda aparente dificultad simplemente se desvanecerá antes de que llegues a ella no tienes que preocuparte por nada sino más bien desentenderte de todo salvo del único propósito que quieres alcanzar de la misma manera en que este te fue dado asimismo su consecución se llevará a cargo por ti la promesa de Dios se mantendrá firme contra todo obstáculo pues descansa sobre la certeza no sobre la contingencia descansa en ti y que puede haber que goce de más certeza que un hijo de Dios quedémonos ahí por un instante con estas palabras de Jesús de Dios que te no no Gracias.